Listo, ya está grabando. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279 de 2002 del Gobierno Nacional y el acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, que es nuestro estatuto profesoral, en el cual el profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar sustentación en acto público ante evaluadores externos y evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la universidad. Entonces, dicho lo anterior, darles nuevamente un saludo muy especial a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la Universidad Pedagógica Nacional. También darle un cordial saludo y bienvenida a los evaluadores externos, a la evaluadora interna, por supuesto al profesor José Ignacio Correa Medina, también a la doctora Gina Paola Zambrano, secretaria general, quien nos acompaña en representación de las directivas de la universidad. A todos muchas gracias por su asistencia. Siendo las 2 y 3 de la tarde del 17 de noviembre de 2023, damos inicio a la sustentación pública del artículo en revista titulado Un pacto con el diablo, discurso, personajes y acciones de un nuevo espectáculo político, para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor José Ignacio Correa Medina. Si me lo permiten, daré lectura al orden del día. En el primer punto, tendremos la instalación del evento. En el segundo punto, la presentación del artículo en revista a cargo del profesor José Ignacio Correa Medina, de la Facultad de Humanidades. En el tercer punto, tendremos la intervención de los jurados, Luis Alfonso Ramírez Peña, evaluador externo de la Universidad Santo Tomás. Seguido, el profesor Javier Torres Velasco, evaluador externo de la Universidad Externado de Colombia. Y finaliza la profesora Ángela Camargo Uribe, evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional. En el cuarto punto, tendremos un intercambio con la comunidad académica y en el quinto, el cierre del evento. Primer punto, instalación del evento. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del artículo en revista Un Pacto con el Diablo, Discurso, Personajes y Acciones de un Nuevo Espectáculo Político, presentado por el profesor José Ignacio Correa Medina de la Facultad de Humanidades. El profesor José Ignacio Correa Medina es docente e investigador del Departamento de Lenguas, profesional en arte dramático, licenciado en español, diplomado en investigación en lengua y literatura y magister en lingüística española. Sin haber pertenecido al equipo administrativo de gobiernos específicos, o puesto en los términos de este acto académico, sin haber hecho un pacto con el diablo, ha participado en la formulación de política pública en el área del lenguaje a saber. Participó del equipo que redactó los documentos denominados Herramientas para la vida, hablar, leer y escribir para comprender el mundo de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Es coautor con la coautora del artículo que hoy se expone, del texto, Referentes para la didáctica del lenguaje en el quinto ciclo de 2010. Fue coordinador del equipo redactor de los estándares del lenguaje vigentes para la educación básica y media del país. También es autor de libros y artículos en revistas especializadas, entre los que cabe mencionar Manual para la Redacción de Textos Escolares, Calas en la Semántica y la Sintaxis del Español, el español encuentro de culturas, contextos cognitivos argumentar para transformar, saber y saber demostrar, hacia una didáctica de la argumentación, lingüística general y lingüística aplicada de la teoría a la praxis, lenguaje y cognición pragmática de una relación, estándares básicos de competencia del lenguaje, el análisis político del discurso, diálogo entre la ciencia del lenguaje y la ciencia política, referentes para la didáctica del lenguaje en el equipo ciclo, y un pacto con el diablo, discurso, personajes y acciones de un nuevo espectáculo político. También mencionar tres libros de poesía que dan cuenta de su faceta como creador, como son Animal de Cieno y Luz, Alcón Peregrino, Fábulas para Tiempos Oscuros y Tercos, Los Espejos de 2023. Bueno, este fue un breve resumen de la hoja de vida del profesor José Ignacio, sin más preámbulos, damos el paso al profesor José Ignacio Correa, le doy el uso de la palabra, profesor, para la presentación. Muchísimas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos los asistentes y en especial a los evaluadores que nos están acompañando y nos aportan a la claridad de este documento que estamos presentando. Como ya se dijo, el texto es un artículo publicado en la revista Folios, en coautoría con Cecilia Di Maté. Y con él se busca implementar metodológicamente una propuesta teórica que es algo abstrusa, pero que está haciendo carrera cada vez más, tanto en las ciencias del lenguaje como en la ciencia política. Que es la propuesta elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. El título tiene su origen en un texto homónimo con Juan José Arreola, que se llama precisamente Un pacto con el diablo, que estábamos trabajando por la época en que comenzamos a concebir el artículo y que se relaciona con algún planteamiento de Néstor Lechner al respecto de la sacralidad del Estado, o por lo menos de esa potencial sacralidad del Estado. Por otra parte, lo referido al espectáculo político, pues somos deudores de la construcción del espectáculo político de Urray Edelman, que también está a la orden del día. Creo que dadas las condiciones de tiempo y dadas las condiciones de la cantidad de elementos que están allí puestos en el documento y algunas referencias teóricas, no voy a ahondar en muchas de ellas para llegar a la parte final de la aplicación que está referida a un momento histórico concreto, que es el previo a la posesión del presidente Iván Duque y de la posesión del mismo y de las intervenciones de algunos de los miembros de su partido durante ese día en distintos espacios. Y trataremos de, en lo posible, de mostrar algunas de las potenciales aplicaciones más recientes, pues porque esto ya ha pasado y quizá en lo posible salir de este marco macro y ponerlo en un marco micro que ojalá sea una universidad pedagógica nacional de otra galaxia y de otro momento. Bueno, entonces iniciaremos haciendo una rápida revisión de la propuesta del análisis político del discurso que surge de un texto publicado por la Chloe Mouffe que se denomina hegemonía y estrategia hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, conviene que tengamos presente este sintagma de radicalización de la democracia, porque luego veremos que está en situaciones concretas, especialmente en Latinoamérica. allí plantea algo que es también el sustento de este documento que estamos hoy presentando, y es el hecho de, como dice la Chloe Mouffe, la propuesta analítica suya se centra en el momento de la articulación política y con la convicción de que la hegemonía es la categoría central, dos elementos básicos de lo que posteriormente intentaremos demostrar. Este concepto de articulación política necesariamente está referido al concepto lingüístico de la doble articulación y referido a la propuesta, a la teoría de desocir cuando él habla de aglutinación. Bien, miremos entonces un par de aspectos. Son unos cinco funtivos principales los que la Chloe y Mouffe reconocen como fundamentales para su conceptualización analítica del discurso, hecha desde una perspectiva política. Tienen que ver con la existencia en la vida social de antagonismos con fronteras demarcadas que exigen unas caracterizaciones particulares con el fin de alcanzar la hegemonía dentro de esa comunidad. Una concepción de ideología que supera la tradicional marxista de verla como una falsa conciencia de la realidad y que más bien vea los aspectos positivos de conformación de la subjetividad y naturalmente los aspectos negativos que implican el adoctrinamiento y que implican la ubicación en espacios específicos de poder o de sin poder. Este de la articulación que hemos mencionado que tiene que ver necesariamente con una metáfora que suele hacer Laclau y lo expone en alguno de sus textos la recurrencia a las metáforas de las ciencias del lenguaje aplicadas a la ciencia política. La articulación tiene que ver con la estructuración de unidades mayores reitero es calcado de la propuesta de la doble articulación a partir de unidades menores que se van conformando con el ánimo de articular fuerzas y ofrecer posibilidades de hegemonía. La hegemonía misma incluida como la dirección moral, material, intelectual de una comunidad. Para Laclau y Mouffe el discurso tiene que ver con una concepción de una multiplicidad de elementos que configuran un sistema de significación. No se queda exclusivamente en las producciones simbólicas que por lo general es lo que suelen hacer los analistas del discurso y cuando se meten con los textos políticos hacen, recordémoslo, análisis centrados en la frecuencia léxica, la ocurrencia de palabras, la reiteración de ideas y demás. Pero aquí se busca hacer una analogía entre lo que ocurre con la lengua y con los elementos simbólicos en términos generales y trasladarlo a la sociedad en su conjunto, como lo dice él mismo en uno de sus textos posteriormente a la publicación de este con Chantal Mouffe. Esa construcción que es social determina la comprensión que los sujetos tienen sobre sí mismos, sobre el grupo social que conforman y sobre su acción política al interior de ese grupo social. La convicción de si está haciendo parte del grupo hegemónico o es un grupo o hace parte de un grupo contrahegemónico o es alguien que está desinteresado. Exige de alguna manera la necesidad de que esto se haga consciente. Otro de los aspectos que tiene que ver con esa exigencia por parte de la Chloe Mouffe es que el analista debe dar cuenta de cómo se generan los discursos al interior de la sociedad. Discursos, reitero, que no son exclusivamente verbales y que tienen que ver más bien con la organización social vista como si fuera un discurso verbal. Cómo funcionan esos discursos y cómo se transforman desde no estar en un espacio privilegiado de poder hasta alcanzar el poder. Y esto se hace en la dirección de lo que Foucault denominó regularidad en la dispersión. Que recordémoslo cuando él menciona este concepto se refiere a la manera como los discursos o las configuraciones discursivas con la denomina él tienen potencialidades múltiples de producir significación. Y que no existe una única manera de unir elementos para llegar a esa significación. No hay una forma primigenia que esté organizando el discurso y diciendo esta es la forma, este es el significado, ni en lo referido al origen, ni en lo referido al sentido. Esas categorías regulatorias que van surgiendo allí en esa regularidad en la dispersión tienen un carácter provisorio y dependerán en buena medida de los sujetos discursivos, de la contextualización sociohistóricos, de la contextualización sociohistórica, de las afectividades y de las perspectivas de poder que tengan estos, estas individualidades o pluralidades según sea el caso. Pero aquí es claro que también se está hablando de grupos significativos. La cló es explícito en su texto de los fundamentos retóricos de la sociedad de la deuda que tiene con la lingüística estructural y con las primeras atisbos de la semiótica, junto con aportes que toma de la deconstrucción, que toma del psicoanálisis. Por ejemplo, él dice que de Barth toma esa apuesta que hace Barth de asumir que las categorías lingüísticas no tienen una validez meramente regional, sino que si se las define de un modo adecuado, su validez puede ser extendida al conjunto de la sociedad y encontrar entonces enunciados de orden social que tienden hacia lo político, enunciados de orden político abiertamente, enunciados que están en la dirección de captar adeptos, etcétera. Dice que de Derrida encontró el modo de romper las formas sedimentadas de la aparente necesidad y llegar hasta el núcleo de contingencia que habita esas formas sedimentadas. De Virgenstein dice él que asumió los juegos del lenguaje y asumió allí la noción de que el vínculo entre palabras y acciones es más primario que su separación, algo que por lo general los lingüistas como que no hemos tenido muy presente, pero que aquí vale la pena retomar por cuanto nos abre el camino en otras direcciones. Del mismo modo, aunque no lo plantea allí en este documento, en este libro de los fundamentos retóricos de la sociedad, es explícito y lo dice él, está la presencia de Ferdinand de Saussure y, aunque no lo mencione, pero es obvio, de Martínez con su concepto de la doble articulación. El análisis político del discurso o análisis político de la significación, como también se lo denomina, es un trabajo, esa no es una denominación ninguna de las dos, una denominación de ellos, pero es lo que estamos haciendo es un intento de recuperar los cuestionamientos que se le hacen al análisis tradicional del discurso que referíamos anteriormente, se hacía, bueno, anteriormente quiero decir, en cuanto a teorías anteriores, fundamentalmente en el estructuralismo, fundamentado en la cantidad de veces que aparece una palabra en un discurso, un concepto, etc. Hace unos 10 años o algo así, uno de nuestros miembros de la comunidad académica publicó un artículo en el que precisamente hacía un análisis de los discursos de Timochenko y Juan Manuel Santos, fundado en este tipo de análisis, que es muy de corte de la academia francesa, hay una profesora también que en diferentes periódicos y revistas hace análisis de lo que plantean los políticos a partir de esta perspectiva. Ellos no hacen alusión al análisis crítico del discurso, quizá porque mientras estaban construyendo su propuesta, pues estaban también dándose la otra, y también es muy posible que, pues, están como en alguna, tienen alguna divergencia, y recordémoslo, por lo general, los centros de pensamiento en cada una de las universidades, en los diferentes países, intenta ser el único. Ellos trabajaban fundamentalmente en Inglaterra, en Essex, y pensemos, Van Dijk, entre su país y Barcelona. Hay una situación que también nos lleva a intentar poner en práctica lo que plantean ellos, y es que su complejidad teórica es bastante grande y le genera dificultades, por una parte, a algunos integrantes de la comunidad de cientistas políticos, en cuanto los desarrollos de las ciencias del lenguaje no están, no son muy conocidos para ellos, y a nosotros, desde la comunidad de las ciencias del lenguaje, porque hay una gran cantidad de conceptos políticos, de psicoanálisis, de la deconstrucción, que tampoco se manejan, por lo general, en los análisis gramaticales que solemos hacer. Entonces, buscamos que esa propuesta teórica general llegue a un lugar en que nos permita explicar alguna situación. Es decir, que hagamos un diálogo entre los actuales desarrollos de las ciencias del lenguaje y los estudios políticos, que fue lo que también intentamos hacer en un artículo anterior a este, en el que está un poco más teórico, y hablábamos de las características precisamente del análisis político del discurso. Decíamos que para Laclau, la articulación vista como esa posibilidad de unidades menores que se van constituyendo en unidades mayores significativamente en el orden político, en analogía con, recibíamos la doble articulación del lenguaje, que es categoría central para la propuesta de Laclau y de MOVE. Para nosotros, con este artículo, es también el elemento central y es donde se lleva a cabo el pacto con el diablo que nosotros estamos proponiendo. Miremos entonces este cuento del diablo, este cuento del demonio, que para nosotros, en el trabajo que estamos exponiendo, no buscamos hacer una diferenciación en tanto comúnmente dentro de nuestro imaginario judeo-cristiano, los tenemos como sinónimos, pero tienen, ustedes lo saben, unas particularidades específicas. Por ejemplo, el término demonio viene del griego daimon, que es un ser espiritual que proporciona saber. Recordemos esto en la propuesta de Platón y algunos filósofos anteriores. Entonces, los daimones son aquellos seres que posibilitan superar los espacios en los que no se accede a la unidad con el ser supremo en el mundo de las ideas. Satán o Satanás en hebreo, viene la palabra que viene en el hebreo, significa adversario o enemigo. Y diablo viene también del griego, diábolos, que significa calumniador. Si bien nosotros los manejamos como sinónimos por algún, por procesos de desplazamiento significativo, hay una sumatoria de sentidos y aparte de ser sinónimos, el diablo es un ser espiritual, naturalmente, que ofrece posibilidades de saber, de tener poder a partir del sabor, del saber. Recordemos al Fausto de Goethe y de toda la historia medieval en la que se basa Goethe. Es un calumniador, es un enemigo y es calumniador en la medida en que, como lo veremos más adelante, la mentira se constituye un elemento fundamental del accionar en este pacto y es un adversario. De esta manera, esos tres grupos de sentidos se unen en uno mismo y si bien hablamos de demonio, hablemos de diablo, muy poco, no, no hablaremos de Satanás porque ese sí no está dentro de esta perspectiva. De demonio o de diablo estamos hablando de la misma entidad. Recordemos que esta magnífica imagen de De La Croix nos muestra al doctor Fausto y a Mephistófeles en el momento de la negociación y del pacto más famoso que ha existido en la historia de las ideas ofrece estas posibilidades. Pero hemos dicho que nosotros jugamos con una metáfora en la que Satanás o el diablo es el Estado y proponemos allí en el texto algunos enunciados al respecto y asumimos que desde diversas orillas ideológicas, desde diferentes perspectivas, al Estado se lo ha cuestionado por sus alcances, por sus características, por su capacidad de estar en la estructuración social y en el ordenamiento de esa sociedad. Y se incluso se ha planteado su necesidad de abolición en algunos de los grupos ideológicos específicos. Pero, a pesar de eso, hay individualidades y grupos que quieren participar del diseño y la ejecución de las políticas públicas que implican necesariamente, como lo sabemos todos, manejo de dineros como esos que tenemos últimamente en las noticias. Y asumen que pueden ayudar en eso. Tenemos, por ejemplo, en otra Universidad Pedagógica Nacional de Otra Galaxia, un personaje que ha estado presente en muchísimos de los gobiernos de los últimos años. No importa el sesgo ideológico y ha estado participando de ellos porque está en condiciones de aportarle y porque asume que efectivamente puede aportarle y seguirá aportándole incluso a este gobierno. Otro de los aspectos que planteamos allí es que dentro de esta perspectiva occidental existe un prurito de asumir que el Estado no genera las condiciones que debería tener. Incluso recordemos la propuesta de alguien como Borges cuando, asimilando Estado y gobierno, que sabemos que no son lo mismo, planteaba que algún día los seres humanos mereceremos no tener gobiernos, es decir, no estar metidos, porque estábamos hablando del Estado, estaba él hablando del Estado, no estar inmersos en un Estado. Pero no ha habido posibilidad de que de ninguna de las corrientes filosóficas ofrezcan una alternativa y digan, vea, esta es la manera en la que se podría vivir un grupo social sin Estado. Se han hecho algunos intentos, pero más en el orden especulativo. Por ejemplo, Boaventura de Sousa habla de un neoestado post-liberal y post-moderno. Pues lamentablemente, Boaventura de Sousa ha caído en desgracia dentro de sus fanáticas y fanáticos latinoamericanos, fundamentalmente, bueno, europeos también, por sus actitudes y sus comportamientos. Como está en mora de caer alguno de los grandes teóricos del análisis crítico del discurso por situación similar con las mujeres latinoamericanas. También hay una propuesta de André Roth cuando él hace una descripción de una sociedad post-estatal, pero no hay claridad acerca de qué sería, cómo sería esa sociedad. Esto para ir como dejando algunos aspectos referidos al Estado. Lechner, que decíamos nos había estado en diálogo con Arreola para la denominación del artículo, plantea esto que nos pone en juego intertextual a Lechner, a Laclau y a Schmitt. El Estado pareciera despertar esa extraña mezcla de fascinación y horror que provoca lo sagrado. Para nosotros, y eso también, seguimos a Borges, pues el diablo, el demonio es otra cara de la divinidad y por lo tanto está, si no en la misma gradación de sacralidad, hace parte de una estructura análoga. Otro elemento que tendríamos también allí nosotros para caracterizar el Estado ya referido desde las ciencias políticas, es lo que hace OSLAC refundiendo propuestas de otros. OSLAC que el viejito sigue trabajando, lo vimos hace unos tres meses, cuatro meses en el Congreso Mundial de Ciencia Política en Buenos Aires y pues tiene aún el reconocimiento de la comunidad académica y era uno de los ejes centrales de esa reunión. Para OSLAC hay cuatro atributos que hacen que algo, esa entidad, esa institución sea un Estado. El primero pues es el de asumir que otras instituciones análogas, pares, lo reconocen como un Estado. Ese reconocimiento externo a esa forma de organización es el primer atributo de estatidad que le conceden ellos. Otro que es innegable y lo sabemos todos, incluso lo hemos sufrido en muchas ocasiones, el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de su jurisdicción, dentro de su territorio. y los dos últimos que son los que nosotros tomamos para el ejercicio analítico que estamos haciendo. La descentralización del control social que tiene que ver con que existe un cuerpo especializado para la ejecución de las labores de gobierno, para el diseño, para la implementación, la evaluación de las políticas públicas y para el control de la comunidad en la cual está ese estado, la comunidad que hace parte de ese estado. Hay una cantidad de elementos que están puestos ahí en el trabajo que plantea por ejemplo Weber en relación con los funcionarios que trabajan para el estado, la adopción del halo ideológico del patrón como dice él, que tienen estos funcionarios, pero ojo que estos funcionarios no le están vendiendo el alma al diablo, ellos están asumiendo una profesión, como lo dice también Weber, que es la de ser funcionarios del estado, quienes venden el alma, quienes hacen el pacto, son otros. Y el cuatro, la capacidad de producción simbólica. El estado debe estar en capacidad de estar produciendo permanentemente enunciados tanto verbales como en cualquiera otro sistema de signos en la vida política, en la vida social, para mostrar lo que está haciendo, incluso para mostrar lo que no está haciendo, pero quiere hacerlo o plantea que lo va a hacer. En buena medida este criterio se enriquece con la propuesta de Edelman y allí está en el documento explicitado en mayor dirección. Decíamos que otro de los elementos es precisamente el de la construcción del espectáculo político y siguiendo uno de los planteamientos de Laclau que hace en los fundamentos retóricos de la sociedad cuando reconoce que no solamente esos tres autores que mencionamos anteriormente de Barth, Birgestein y Derrida hacen parte de la base de su propuesta teórica sino que también está de Saussure y un personaje que resultó importantísimo tanto para su teoría como para lo que nosotros venimos haciendo que es Paul DeMann Paul DeMann hace una propuesta que es el rompimiento la subversión dice Laclau de las fronteras entre el discurso teórico y el discurso literario para Laclau uno de los grandes aportes también de su propuesta tiene que ver con esta interacción de formas discursivas o de configuraciones discursivas por esa razón cuando nosotros asumimos el concepto de Edelman de espectáculo político de inmediato lo asociamos con nuestra visión y convicción de lo que es el arte teatral y planteamos en el trabajo entonces que la política colombiana habiendo tenido la opción de constituirse en un espectáculo que pudiera recoger la tradición del teatro griego por ejemplo o del teatro neoclásico o que recogiera las propuestas de el teatro realista o que incluso que pudiera llegar a asumir una propuesta de reflexión permanente mientras están haciendo las cosas como sería el teatro del distanciamiento o el teatro épico de Bertolt Breck en lugar de hacer eso o incluso asumir la posibilidad de improvisación permanente regida por unas normas estéticas que le permitan construir discursos satisfactorios como ocurría con ocurría con el teatro de la comedia del arte el teatro o el espectáculo colombiano está en y ese que estamos analizando nosotros allí en el documento está más en la dirección de lo que don Ramón del Valle Enclán don Ramón el de las barbas de chivo planteaba para su credo estético recuerden que la propuesta de de Valle Enclán de hacer un teatro que recogiera todo el pesimismo toda la el hastío de la política española de la generación del 98 es decir del momento histórico en que España pierde las últimas posesiones de ultramar y pierde entonces ya ni siquiera el recuerdo de imperio le queda don Ramón en su obra luces de bohemia de 1924 ya 100 años plantea en boca de Max Estrella que es el personaje central y que es como un alter ego de de Valle Enclán igual de desaforado y de meticuloso y de tomador de pelo y de irónico plantea que los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento la gran creación de Valle Enclán más que la misma historia de sus obras es la creación del esperpento y el esperpento recuerdan ustedes en Madrid hay una calle que es la calle del gato se llama calle del gato por el apellido del dueño del café hay ubicados unos espejos que son espejos cóncavos y otros convexos que distorsionan la imagen que se tiene y esto lo toma Valle Enclán para hacer una metáfora de la vida española que pierde esas últimas posibilidades y que cae en el pesimismo mucho más cuando desde América surge el modernismo que se constituye en el primer gran movimiento artístico que supera todo lo que venía de Europa y le da luces a los europeos y la misma generación del 98 entra en diálogo con el modernismo fundamentalmente con Rubén Darío con el reconocimiento pleno de las condiciones creativas latinoamericanas o hispanoamericanas y este planteamiento de que las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdos es decir son esperpénticas pues nosotros asumimos una paráfrasis de esto y asumimos que la política colombiana reflejada en los espejos cóncavos dan el esperpento y es lo que nos damos a la tarea de revisar allí en el en el trabajo esto está en consonancia también con un planteamiento hecho por Lope de Vega cuatro siglos antes bueno tres siglos antes del mismo Vallenclán cuando a Lope se le pide que explique la academia le pide que explique por qué razón sus obras tocan temas tan comunes temas tan cercanos al populacho él escribe este texto del arte nuevo hacer comedias en este tiempo son 389 versos rimados allí que leyó ante la academia para explicar para defender lo que él hacía y es claramente una propuesta que leída en los términos esperpénticos de la política colombiana está dando cuenta de la política colombiana dice Lope allí mándanme ingenios nobles flor de España que un arte de comedias os escriba que al estilo del vulgo se reciba y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron porque como las paga el vulgo es justo hablarle en necio para darle gusto y esto es lo que hace la política colombiana y los personajes que estamos analizando allí en el documento hablarle en necio al pueblo colombiano para darle gusto porque tampoco tienen la posibilidad esta que pedía Brej en la loa del estudio de formarse porque cada uno de los ciudadanos que quisieran o que necesitaran partiendo desde el alfabeto hasta llegar a las cuestiones más intrincadas eran fundamentales para el desarrollo de estos ciudadanos porque dice Brej para concluir su loa al estudio porque estás llamado a ser un dirigente cosa que no ocurre con la política colombiana y con la formación política en la educación colombiana aquí no se nos está formando para nada de esto al contrario para ser borregos permanentemente pues bien miremos cómo funcionarían estos atributos los dos atributos que hemos de los que hemos hablado que en el el corpus que nosotros escogimos tenemos los atributos de descentralización del control social la estructuración de este grupo que está dirigiendo los destinos del país este grupo que es especializado que tiene conocimientos que hay muchísimos técnicos allí pero que también hay muchísimos políticos metidos con muy poca posibilidad de ofrecer alternativas de explicación entonces en cuanto a la descentralización del control social decíamos que es necesario que haya un cuerpo que organice el funcionamiento del estado y pues ese cuerpo pues es la parte gubernativa y dice Weber exige un deber de fidelidad a la administración a cambio de una existencia segura para el funcionario que trabaja allí en buena medida quienes formulan diseñan formulan y evalúan las políticas públicas pues también estarían en la dirección de asumir el halo ideológico del patrón excepto que explícitamente lo planteen pero es claro que la gestión profesional está dada en este equipo que lleva allí a cabo el trabajo de gobernar y en cuanto a la capacidad de producción simbólica se busca construir un discurso con dos características que se concrete a los hechos las obras y las conductas de los gobernantes y una segunda que resuene permanentemente en medios y redes aspecto que no tenemos con el gobierno actual por ejemplo que tiene precisamente todo lo contrario por parte de los edelman plantea allí en la construcción del espectáculo político que se construyen unos universos simbólicos en los que quedan claramente diferenciados los contornos del mundo social no del mismo modo para todos sino a la luz de las diversas situaciones desde las cuales las personas responden al espectáculo político es decir cuando toca hablarles en necio pues se le habla en necio para que entiendan en los casos en que haya como pedía Machado de hablar oscuro para que entiendan también se haría pero aquí viene un grupo de técnicos que se ofrecen que entran a participar también de la construcción de esa producción simbólica que también tiene que ver con las políticas públicas que si estaría en capacidad de hacer el pacto y venderle el alma al diablo con esos dos atributos de estatidad y con un término o una propuesta de Jonathan Swift hecha en 1726 es decir ya hace 300 años publicada en 1726 que pareciera que hablara para hoy para el momento histórico en el que hicimos ese análisis pero para hoy también dice él hay tres procedimientos mediante los cuales un hombre puede acceder al cargo de primer ministro el primero consiste en saber disponer juiciosamente de la esposa hija o hermana y nosotros pues no tenemos ningún conocimiento de qué ha podido hacer cada uno de estos funcionarios que llegaron presidente del congreso presidente de la república de lo que fuera que como dispusieron de su esposa sus hijas o sus hermanas no tenemos nada de eso por lo tanto ese lo dejamos por fuera el segundo es traicionar o desacreditar a su predecesor elemento permanente presente en todo lo que se hace en la vida política nacional en los esperpentos de la vida política nacional del nivel macro y del nivel micro en cada una de las instituciones en cada uno de los lugares en que hay algún tipo de ejercicio del poder y presupuesto por ejecutar y el tercero mostrar ante las asambleas públicas un arrebatado entusiasmo contra las corrupciones de la corte no sé por qué pero pienso en muchas de las cosas que vienen sucediendo en otra universidad pedagógica nacional de otra galaxia en los últimos tiempos bien Swift en su el arte de la mentira política plantea dos formas de mentira que son fundamentales para el ejercicio de la política la foberon y la domoides dos maneras de mentir descaradamente con intenciones de obtener réditos políticos la foberon bueno acá está un diagrama de las disposiciones que la concepción que venimos trabajando para la formalización de nuestra propuesta teórica que en últimas está muy emparentada con la la propuesta de competencias que habíamos trabajado anteriormente pero que ya se acerca a otra necesidades y a otras posibilidades explicativas la foberon es una mentira que aterroriza que espanta que infunde temor la foberon es el tipo de política que perdón de mentira que ha sido tan utilizada últimamente en la política colombiana y que en el momento en el que hicimos el artículo pues veníamos de la utilización por parte de del gobierno de turno de estas situaciones en cuatro días cinco días cuatro días se estarán completando cuatro años de una mentira de corte foberon que es aquella me imagino que algunos y algunas de ustedes recordarán recuerdan que el 22 de noviembre de 2019 salió esta este enunciado que generó terror en muchísimos sectores se están entrando al conjunto de al lado de tal manera que clase media y clase popular terminaron armándose para defenderse de los supuestos invasores que llegarían a su conjunto que llegarían a su espacio magnífico porque esto fue utilizado por el gobierno para decretar el toque de queda e intentar acallar las cacerolas que en esas noches estaban en sus sinfonías permanentes pero recuerdo que nosotros seguimos tocando yo por lo menos yo estaba en eso y la domoides por su parte es una mentira que anima que actúa sobre las emociones y que obliga a actuar inmediatamente un poco antes pero que hace parte de esa campaña para mantenerse en el poder por parte de este grupo político en octubre de 2016 es decir hace seis años cuando el no triunfa en el plebiscito quien fue el gerente de esa campaña fue entrevistado en una de las emisoras bogotanas y el señor dijo la del no ha sido la campaña más barata y efectiva de la historia y explicó todas las mentiras con las cuales buscaron que la gente en sus palabras saliera a votar berraca por ejemplo que si ganaba el sí nos íbamos a volver homosexuales todos los colombianos que los pensionados tendrían que aportarle una cantidad de dinero a los desmovilizados de las FARC porque ellos había que pagarles y se les iban a quitar bueno toda esta cantidad de cosas que incitó a la gente sin reflexión a salir a votar en forma negativa entonces desde hace 300 años esta propuesta de SWIFT está circulando y me imagino que desde antes pero por lo menos allí propuesta por SWIFT en 1992 Steve Tessick propone el término de posverdad para esas mentiras que activan las emociones y obligan a actuar que fue la palabra más utilizada en el 2016 fue la palabra del año recuerdenlo ustedes hace un par de meses se publicó un libro de Víctor San Pedro que denomina este tipo de mentiras pseudo información no importa cuál sea el término mentira política pues verdad pseudo información son maneras de manipular a la gente porque se le está hablando en necio se le está hablando en los términos en los cuales se lo puede manipular los italianos últimamente vienen trabajando y un concepto un concepto que llaman el dietrismo hace también unos meses Wolfgang Streik elaboró un artículo sobre el dietrismo que en términos generales es dudar absolutamente de todo lo evidente y saber que detrás de lo evidente que está puesto como la cortina del teatro como el telón de un teatro que al abrir ese telón adentro está lo que en verdad importa y todas esas mentiras que se encubren con lo evidente el dietrismo entonces intentaría superar estas mentiras que se proponen allí pero esas mentiras que fueron puestas públicamente de la manera más soberbia por el gerente de la campaña en el dueño del partido en el máximo líder de ese partido lo único que generó fue esta comunicación hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones con la exposición del señor Vélez con la exposición del presidente eterno pues se generó un gran revuelo y unos minutos después este mismo señor publica otro tuit la entrevista a Juan Carlos Vélez no corresponde a la verdad ya había asumido una situación que que era el que no se cuidaban las comunicaciones y que por lo tanto lo que estaba allí tenía validez pero ahora no corresponde a la verdad la entrevista a Juan Carlos Vélez es decir aquí juega con otro de los elementos propios de la política esperpéntica de Colombia y es el hecho de que fue también planteado por Orwell en su momento principalmente en su libro de 1984 1984 publicado en 1948 como lo saben ustedes cuando plantea este concepto del doble pensar saber algo pensar algo y decir otra cosa decir algo y decir lo contrario y creer en las dos cosas estoy seguro que el señor cree que efectivamente las dos son ciertas y que las dos podían ir en esa en esa dirección aquí viene la necesidad de cotejar esto con un planteamiento con un par de tres versos de un poeta argentino excelente poeta sus libros poetas poemas de amor y su relación con los políticos y los intelectuales más importantes del siglo XX en todo en todo el mundo también dan cuenta de ello amigo personal por ejemplo de Humberto Eco de Luis Prieto recuerdan ustedes Eco plantea que Luis Prieto que le debe a Luis Prieto es el lingüista argentino de reconocimiento mundial le debe a Luis Prieto el sustento para la elaboración de su obra de la estructura ausente y Luis Prieto plantea la necesidad de trabajar diacronía y sincronía y trabajar lo sintagmático y lo paradigmático en estrecha relación elementos que después retomará también Laclau pues bien Trejo plantea esto que es fundamental para tratar de romper con el círculo vicioso de la mentira política de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo y cuando decimos el hombre nuevo decimos ah este tipo es de los años 70 claro aquel concepto del hombre nuevo y demás de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra es decir la derecha no es diestra y claro piensa uno en el señor Milley y dice si efectivamente es como medio chambón pero tiene las posibilidades de ser el que llegue a la presidencia y de la izquierda cuando es siniestra es decir la izquierda no es siniestra pero puede serlo y lo dice alguien de izquierda alguien que estuvo en los primeros momentos de la revolución cubana y que fue reconocido como uno de los principales tanto que es una de las más reconocidas entrevistas hechas al Che Guevara la hizo precisamente Mario Trejo entonces lo dice alguien que tiene elementos para plantearlo sin ningún problema esto nos permite mostrar entonces que la mentira que ha estado permanentemente en la política colombiana y que analizamos un poco más extenso allí en el en el artículo pues puede y debe constituirse en un elemento de base para los maestros de lenguaje los ciudadanos los nuevos ciudadanos tienen que hacer algo de dietrismo tienen que reconocer que lo que les dice el político no necesariamente es falso y que muy seguramente está ocultando muchas cosas detrás de esto como estos a este análisis reitero es de un momento histórico específico de hace cuatro años voy a muy rápidamente mostrar algunos de los de otros ejercicios que hemos venido haciendo y que vale la pena que los tengamos en cuenta esto es por allí del 18 cuando precisamente en el mismo gobierno hicimos un texto que se llama discurso y contradiscurso de un marco político que se renueva y recordábamos las mismas manejos hechos por el presidente del senado que es capaz de utilizar el doble pensar de que decíamos también de su jefe mientras sale un aviso o mejor mientras el presidente que se está posesionando está hablando de apertura está hablando de cambio está hablando de no poner el espejo retrovisor para ver lo malo que hizo el gobierno anterior él en su en su exposición para la posesión en el congreso hace toda una diatriba en contra del gobierno anterior e incluso le pide a los jueces que actúen con la el problema de corrupción generado por Odebrecht claro él no estaba pidiendo en ningún momento que su secuas Zuluaga estuviera por allí metido esta es una manera de hacer ese análisis posteriormente hicimos algunos referidos por ejemplo ya al momento de de el levantamiento que se generó en nuestro país en ese en ese momento referido a los estudiantes y estamos leyendo desde la perspectiva del análisis político del discurso esas acciones políticas nuevas que se estaban dando este que es la caracterización de un sujeto colectivo que decimos nosotros es un actor social que se caracteriza por ser anónimo plural diverso creativo político antitotalitario y joven como si fuera poco y pues allí explicamos algunas de estas cosas posteriormente hubo un momento en el que se volvió agitar aquel concepto de que Colombia iba hacia una dictadura y nosotros asumimos que ni para eso estaba el señor presidente tenía arrestos para eso y a lo máximo que llegaría sería una dicta blanda que recuerdan ustedes un gobierno español que ni siquiera tuvo los elementos que los sustentaran para ser dictador pleno y alejarse de los marcos que que terminó aceptando un elemento también una lectura desde la concepción honorífica del harakiri japonés que fue algo como lo que hizo de manera simbólica la ex ministra que le legó un nuevo verbo a la vida lingüística colombiana y una un momento en el que la propuesta política de la cló de radicalización de la democracia se hace presente en los gobiernos latinoamericanos el primero lo que hace Boric y su discurso de asunción de no el discurso el día que ganó las elecciones en las que se refiere permanentemente al pueblo la necesidad de que el pueblo esté allí presente de ahí a que cumplan todo esto pues hay muchísimo trecho pero estamos hablando de la construcción de un universo simbólico y algo de lo que ocurrió aquí en nuestro país hecho a la carrera el día del triunfo de estas elecciones el día de su primera propuesta segunda opción de radicalización de la democracia en América Latina con opción teórica y con convicción de que se pueden cambiar las condiciones políticas de ahí a que se cambien ya es otra cosa y este elemento que está también generado con el segundo discurso hecho desde allí desde la plaza de Bolívar y estas que son las conclusiones a las que llegamos allí en el documento la primera que es necesario ver que el estado es una conceptualización que no está lo suficientemente delineada que tiene diferencias tanto en la estructuración de ese cuerpo dirigente de ese gobierno en la misma manera en que los diferentes y las diferentes individualidades y grupos entran a ser parte de esa estructura gubernativa pero que siempre estarán adoptando el halo ideológico del patrón es decir el el discurso del grupo hegemónico una segunda que se refería concretamente al análisis que habíamos hecho una facción de tintes conservadores concentra la gestión profesional del estado en sus propias estructuras de pensamiento y articula sus pretensiones de dirección con los intereses de otras élites con las que comparte significantes e imaginarios recordemos las diferentes élites que hicieron parte incluidos senadores que han tenido problemas no sólo de corrupción sino de relación con grupos al margen de la ley el tercero el hecho de que pactar con el diablo como lo buscan estos que lo logran hacer y que ya decíamos personajes que han pasado por diferentes gobiernos permite acceder al poder sin chocar con él y sin compartir plenamente significantes ni políticas que den respuesta a las demandas sociales salvo las que interesan a las élites o a la élite y a los aliados o a las otras élites esto también lo vemos y es una de las grandes problemáticas de gobernabilidad que tiene el gobierno actual el análisis político del discurso está llamado a dar cuenta de cualquier acción humana en la medida en que todo es político como dice Gramsci incluso la filosofía y la única filosofía dice él es la historia en acto o sea la vida misma por lo tanto si la vida misma es política no hay ninguna opción de ver que no existen esas luchas por el poder allí y se espera para nosotros como maestros de lenguaje que el análisis político del discurso posibilite una manera particular crítica consecuente de formar nuevas ciudadanías que sean críticas que no comen entero que permitan hacer el dietrismo y abrir ese telón y ver qué es lo que está allí en el entramado de ese teatro que nos están ofreciendo y esta es como una tarea ya para que se vayan juiciosos y juiciosas para la casa en ese enlace que está allí está este par de enunciados que voy a mostrar con eso dura como dos horas ese vídeo pero podrían verlo y contextualizarlo pero allí se exponen estos enunciados cuando un personaje está presentando a otro dice que pues que los dos llevan muchísimo tiempo trabajando juntos que antes uno fue rector de la universidad y el otro director del colegio y que ahora cambiaron intercambiaron y dice para que sigamos trabajando en llave unidos es una llave de hermandad de amistad de complicidad dadas las condiciones de las últimas semanas esta si en la universidad pedagógica nacional se pregunta uno que pasó se rompió la llave se acabó la hermandad fracasó la amistad se acabó la complicidad porque ha habido documentos descalificatorios de uno y otro lado maneras de ver lo que está pasando allí y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer en la casa y de paso lo completamos con esta foto que nos permite mostrar que se está como recomponiendo el pacto en especial por este bracito que surge de un lado y llega hasta el hombro del otro podemos hacer el análisis con esos elementos que dijimos discúlpenme lo apresurado de todo esto pero es como para que dejarles sembrado el interés por este tipo de análisis del discurso muchísimas gracias por la atención y ahora sí los escuchamos muchas gracias profesor jose ignacio por la presentación continuando con la agenda del orden del día de hoy vamos con la intervención de los jurados le concedemos el uso de la palabra al profesor luis alfonso ramírez peña evaluador externo de la universidad santa tomás profesor adelante buenas tardes pues primero reiterar la el concepto que di en en el informe por escrito no no cambié o no cambio nada con la intervención de jose ignacio me parece que tiene bastante claridad y una gran capacidad imaginativa para describir una situación política que se estuvo viviendo en el país a través de la figura esta del pacto con el diablo yo creo que metodológicamente el análisis del discurso que asume sobre todo los intertextos son muy válidos intertextos de autores tan reconocidos y tan válidos en cada una de las áreas en las que ellos desempeñaron o que están publicando y las conclusiones y el ejemplo concreto que se da en la situación concreta de Colombia me parece que mantiene la alta calidad para un artículo de esta clase yo solamente quiero hacer como unos tres comentarios y casi que como dejando interrogantes para en otra ocasión no sé en un tinto en alguna forma de encuentro que podamos intercambiar opiniones sobre esto en primer lugar el concepto de análisis del discurso José Ignacio sabe que hay varios enfoques de análisis del discurso entre otras lo que llaman análisis crítico del discurso que es tan conocido creado incluso y manejado a través de una organización que a led y en la cual están pues los que casi son más visibles en ese campo como el caso de Van Dijk y muchos otros en caso de Per Klopp por ejemplo en otra perspectiva son pero ellos están en una concepción del lenguaje del discurso en la que excluyen la posibilidad de examinar la palabra en sí misma un poco como usted lo comenta en alguna parte como una forma de superar esos análisis que se hacían anteriormente un poco como la idea de palabra testigo palabra clave etcétera entonces ahora con este enfoque discursivo pues se ha tratado de superar eso pero está como enfocado más hacia géneros discursivos de orden social por ejemplo por ejemplo la exclusión social los problemas de género también el problema de la pobreza etcétera examinados a través de esos complejos de producción de sentido en discurso hay otros como el caso de la clau que pues no 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 hace presencia en prácticamente en los que hacemos estudios del discurso o es porque se considera más bien o se han considerado más bien como parte de estudios que tienen que ver con estudios políticos o sociales pero no por lingüistas ni especialistas en lenguaje por eso pues me parece muy muy interesante la incursión y la acogida que José Ignacio le hace a este autor a estos autores por ejemplo pues la concepción que él tiene de del discurso basado poco también en el concepto del estructuralismo de la doble articulación en el cual se habla de digamos la composición de unidades superiores a partir de unidades menores aspecto que fue muy válido y muy reconocido entre los lingüistas del orden estructuralista que pues estaban más interesados en mirar unidades menores del lenguaje pero no el factor complejo del discurso la producción de sentido en el discurso y me llama la atención también la forma como se aprovecha la influencia o la intertextualidad que puede que puede que puede ejercer ejercer autores como Roland Barthes Wittgenstein y yo diría que se quedaría por fuera otro muy interesante que podría pensarse en la influencia en un enfoque discursivo en el caso por ejemplo de Roland Barthes llama la atención el no tener en cuenta el aporte que es bastante novedoso y muy válido para el estudio del discurso que es el concepto de polifonía el caso de me parece que esto que trabajó Orlando en la en la virtualidad lenguaje virtual discurso virtual no es otra cosa que recontextualizar el mismo planteamiento que había hecho Roland Barthes pero que por otro lado lo había trabajado Bactin entonces esta idea de que uno nunca habla de manera original sino que siempre está en relación con una cantidad de textos que lo anteceden pues eso es una un descubrimiento que a mi modo de ver es muy importante para la mirada del discurso el otro es Wittgenstein Wittgenstein pues tuvo dos épocas una época que fue bastante formal bastante de mirada representacionalista del lenguaje en el caso del tractatus pero él hizo un gran aporte para los estudios del discurso comenzando por un enfoque por el enfoque pragmático porque con la figura ya de los juegos del lenguaje y luego él mismo en los ensayos filosóficos plantea las acciones que el ser humano pueda desarrollar con el lenguaje y ahí entonces hay un inventario muy grande que entre otras está incluido en alguna parte lo que José Ignacio decía que no todas las acciones digamos las comunicaciones los mensajes los discursos necesariamente son verbales pues allí habría que discutir con Biffenstein también como cuando él habla de los actos que se pueden realizar con las formas de lenguaje pues si involucran o no alguna forma de lenguaje porque la concepción actual del discurso también ha reconocido que ha sido un error haber reducido la producción de sentido en la comunicación solamente aquellos significantes verbales porque hay entre otras el ejemplo que o los ejemplos que da José Ignacio con la producción simbólica fíjese que él mismo dice que las producciones simbólicas no necesariamente son con palabras sino son con hechos uno puede estar observando lo que está haciendo un gobierno el gobierno pues para reducir el estado un gobierno aunque tengo claro que no se puede cometer ese error pero lo que puede estar haciendo un gobierno y es lo que va haciendo diariamente no solamente con sus comunicaciones con sus twitters como está haciendo Petro sino también con los actos con los actos políticos sus acciones de cumplimiento etcétera todo eso sus estilos de vida incluso todo eso pues va constituyendo un entramado simbólico que representa una manera de manejo de una parte del estado entonces y con el concepto de juego del lenguaje Wittgenstein nos ha dejado la idea de que ya no podemos pensar no podemos seguir pensando como él mismo lo pensaba en su anterior libro en el Tractatus en que el lenguaje son las palabras palabras cosas que representan el mundo también a la manera pues de de lo que se se critica en el trabajo de la concepción que se tenía anteriormente de mirar ese análisis de discurso examinando palabras 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 no no se trata del acto entonces eso es lo que Wittgenstein aporta en el sentido de que y que Foucault también lo lo aporta cuando habla de que la lucha la lucha no es solamente por el lenguaje por el lenguaje sino por los actos de producción del lenguaje pero Wittgenstein nos había dicho que que las las acciones son están regidas por un conjunto de 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 reglas del juego que se realizan en los momentos mismos de la del acto de la comunicación entonces fíjense que es muy importante esta mirada porque crea toda esta línea de la pragmática que pues lamentablemente no se ha visto reflejado en los desarrollos mucho en los desarrollos actuales del del lenguaje solamente y ahí es donde viene el tercer autor que me parece importante tener en cuenta y aquí lo relaciono con el concepto de sujeto es Habermas Habermas basándose también en un estudioso de lenguaje psicólogo que era Carl Biller que habló de cómo la comunicación es una relación entre uno con otro sobre algo y entonces Habermas toma esa triple relación y dice claro es que cuando uno al hablar de la acción social entonces él habla de cómo la acción social pues puede ser de carácter estratégico y puede ser de carácter comunicativo pero bueno a la producción de la acción social esa acción social que se queda en el discurso dice manifiesta una esfera subjetiva y ahí es donde tendríamos que mirar el concepto de sujeto una esfera objetiva y una esfera social entonces por eso y ahí eso ya no es no es una apartarme aquí del discurso de José Ignacio sino de lo que afirma por ejemplo Walsh en el discurso en la análisis crítico del discurso que dice el individuo no tiene nada que ver con el discurso pero resulta que es el individuo el que lo produce y el mismo Javier nos ha dicho que toda producción discursiva deja allí un rastro de quien lo produce así sea totalmente manipulado o sea un sujeto como vemos incluso aquí en nuestra propia sociedad actualmente estamos viendo mucha gente que produce un discurso pero son ajenos o sea no tienen ninguna individualidad que uno pueda decir es un aporte por lo menos en la manera como aportan como articulan las palabras porque repiten simplemente lo que oyen en los en los medios entonces yo creo que ahí nos deja Haberman nos deja la idea de que cuando uno habla de la significación del discurso necesariamente allí están presentes esas tres esferas sociales esas tres esferas perdón subjetiva intersubjetiva social y la objetiva cultural que son y la subjetiva pues que tiene que ver con con la condición particular en que se vive otra cosa y creo que por eso avaló mucho lo que José Ignacio ha hecho es que claro de eso y entre otros Habermas por ejemplo se dedican y enfatizan mucho en una de esas esferas por ejemplo hay estudios del discurso que se dedican puramente a lo social a la esfera intersubjetiva y la política la histórica por ejemplo todas esas son ubicadas en esa relación intersubjetiva y abandonan pero eso no lo subjetivo pero eso no los autoriza para decir que el discurso no tiene nada que ver con el sujeto que lo produce bueno eso es lo que quería comentar sobre este aspecto pero que nada es una aclaración que nada demerita el aporte que ha hecho José Ignacio que entre otras meterse en estos líos de relación sonar bueno uno no se imagina ver no se imagina ver a un lingüista muy reconocido José Ignacio en la universidad y ahora han metido tan a fondo de todos estos problemas políticos y el manejo de políticas públicas y del Estado pues tremendo entonces en eso creo yo que hay un gran aporte bueno quiero hacer algunos comentarios en lo que tiene que ver con con el pacto con el diablo yo no sé son dudas que tengo si el bendito diablo incluye a los diablos que quieren hacer pacto con él es decir esa es una cosa muy interesante y esto José Ignacio lo he pensado es como mirando comparando lo que pasa actualmente con lo que la pregunta que yo siempre en estos días me hago es pero por qué hay ese conflicto tan fuerte entre estamentos entre elementos del mismo Estado es del mismo Estado es que el Estado pues yo veo que está el gobierno está el aparato judicial está el Congreso etcétera pero uno se pregunta por qué por qué hay ese conflicto ahí entonces lo que yo vería y el ejemplo del señor Macías del discurso de Macías y el de este señor el que fue presidente antes y que ya ni me acuerdo el nombre allí lo que qué es lo que se cambia en ese momento ahí entre Santos y el nuevo cómo era la apellida de Duque qué fue lo que cambió ahí realmente ustedes creen que se estaba cambiando la hegemonía allí y allí fue necesario que que unos hicieron pacto para que puedan entrar al nuevo gobierno eso está muy bien representado en la figura del mismo Macías del presidente del Congreso es que no cambiaba nada desde cuántos años llevamos en Colombia viviendo una misma hegemonía y lo que se turnan son de pronto algunos pequeños personajes que hacen pero piense que ahora no sé me duele decir esto pero el Estado todo está penetrado por esa misma hegemonía que nos ha venido gobernando incluso la justicia los aparatos de la justicia todos están completamente penetrados con esa hegemonía con que nos han gobernado durante muchos años entonces yo no sé cómo sería el pacto que ellos harían allá como usted lo decía pues unos repartos burocráticos pero y entonces el conflicto yo le dejo ese interrogante el conflicto cómo es ese conflicto que se presenta ahora con este gobierno porque es que lo que este gobierno que hay ahora está tratando de romper una hegemonía que no tiene gobierno que no tiene realmente el poder no es jefe de gobierno pero no tiene el poder en la totalidad entonces creo que que ahí vale la pena discutir este problema de y los elementos que usted nos ha dado nos sirve para examinar con mucho detenimiento me deja a mí pensando mucho para examinar la situación tan complicada que estamos viviendo actualmente en Colombia bueno yo dejo ahí por lo demás pues felicitarlo y aprobar dar mi aprobación al artículo muchas gracias profesor Luis Alfonso por su concepto y su intervención si quiere profesor José Ignacio al final de las tres intervenciones para que se refiera a las apreciaciones de los evaluadores damos el uso de la palabra al profesor Javier Torres Velasco evaluador externo de la universidad externa de Colombia adelante profesor muchas gracias Miguel muchas gracias primero a la universidad pedagógica nacional por la muy gentil invitación que me hacen para comentar este trabajo de José Ignacio y de Cecilia muchas gracias por confiar en que puedo intervenir de alguna manera útil para avanzar los debates que propone este trabajo y que son muy bienvenidos y muy interesantes un saludo a la señora secretaria general de la universidad la doctora Zambrano y un saludo también a mis colegas de panel la doctora Ángela Camargo y el profesor Alfonso Ramírez Luis Alfonso Ramírez José Ignacio su trabajo es un trabajo que provoca muchas reflexiones y en eso radica la fortaleza del trabajo que usted ha expuesto es en el fondo un trabajo extraordinariamente polémico sumamente rico en fuentes de de reflexión en la primera lectura yo dije bueno hay tanto tanto que está incorporado aquí que representa bastante bien lo que es su figura y su manera como se enfrenta a este tipo de problemáticas y claro refleja bien su trayectoria académica y su trayectoria intelectual yo voy a yo voy a a a sostenerme también en los términos en que califique por escrito el trabajo creo que es un trabajo muy bien realizado muy juicioso y nuevamente insisto en que es provocador y en ese sentido desde la posición desde la posición que adopta para hablar sobre la política sobre el lenguaje los símbolos en fin la hegemonía y el poder pues allí nos podríamos demorar semanas meses conversando sobre todos estos temas y yo yo debo también ser claro en que tiene usted un conocimiento sobre la lengua el lenguaje y la aplicación del lenguaje que yo no tengo de manera que simplemente encuentro en su trabajo y me excuso de hacer alguna afirmación sobre la manera como esas ciencias se aplican a la vida política pero sí como soy politólogo y entonces tengo esa posibilidad de hablar desde algún sitio entonces me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre la política que tienen que ver naturalmente con las propuestas que se hacen en ese artículo lo primero que quiero decir es que no hay muchos trabajos escritos por colombianos o colombianas que tomen la política desde la perspectiva de la producción de símbolos y más más que eso de la producción de opinión pública la opinión pública en la ciencia política occidental es uno de los grandes fenómenos que definen la política esa esa manera de aproximarse a la política a través de la opinión pública pues ha sido estudiada por por una cantidad de intelectuales valiosísimos ustedes han mencionado a Habermas por supuesto el trabajo de historia y crítica de la opinión pública es un trabajo necesario para poder referirse a este tipo de cuestiones y que trata precisamente de la manera como los sujetos nos constituimos en la vida política de occidente en particular en la vida capitalista de occidente pero también los trabajos de Richard Sennett por ejemplo el declive del hombre político que es una un trabajo bellísimo que contrasta de una manera notable con los trabajos de Habermas y que bien vale la pena tener en mente pero si uno si uno hace una una retrospección de estos trabajos más recientes de los años 70 y un poquito más adelante pues uno diría que aquí estamos ante ante una especie de platonismo de neoplatonismo recuerdo que Platón en la república decía que solo conocemos a los grandes personajes a través de su personalidad ficticia entonces el mito de la caverna está presente en todo esto de lo que estamos hablando ¿cierto? de manera que la producción de opinión pública si ustedes me permiten ponerlo solamente en esos términos yo sé que el trabajo de José Ignacio es mucho más amplio que el problema de la opinión pública pues es precisamente el 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 platonismo basado en lo ficticio es decir en términos de los autores del trabajo que discutimos es el problema del diablo ¿cierto? porque la política es esencialmente eso son diabluras en el sentido de producción de hechos ficticios ¿cierto? y digo hechos porque ciertamente el lenguaje son hechos y en el lenguaje se producen hechos ambas cosas tú mencionaste a Sassur y ahí está claramente una versión estructuralista de esos hechos hechos del lenguaje uno de los de los célebres norteamericanos este este lejos de las izquierdas más bien un un combatiente de las izquierdas o contra las izquierdas Walter Lippmann tomaba sin embargo este tipo de 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 enfoque platonista decía que al al gobernar nosotros tomamos decisiones no sobre realidades sino sobre imágenes y además de esas esas imágenes decía él son imágenes antiguas son imágenes anteriores y aquí hay una dimensión temporal que es muy interesante en los trabajos de de Lippmann nosotros no conocemos la realidad presente jamás diría él conocemos una realidad pasada y la conocemos a través de las imágenes y la expresamos a través de las palabras luego aquí hay hay un elemento un elemento interesante para pensar la política y es pensarla en esa en esa dimensión diacrónica de pasado y el presente los símbolos los símbolos en este en este mismo sentido lo que hacen y lo mencionas a propósito de la de los trabajos de comunicación en Edelman los símbolos pues son son símbolos en la opinión y de la opinión y siempre pues producen atracción emocional es es la naturaleza de los símbolos y menciono menciono esto porque porque las imágenes símbolos con atracción emocional pues producen esto que llamamos el fenómeno político moderno nuevamente Habermas y Senna para hablar de eso luego lo que nos interesa acerca de las ficciones y de los símbolos pues es olvidar el orden social existente es la naturaleza de la ficción y no en Colombia en cualquier parte del del mundo eso eso aplicaría porque porque los hemos convertido además simplemente en una parte de una maquinaria que llamamos comunicación social y ahí estoy refiriéndome otra vez a Habermas ¿no? Entonces hemos objetivado la opinión los símbolos y las palabras en la maquinaria de la comunicación social entonces ¿qué hacemos con los periodistas José Ignacio? ¿y qué hacemos con los medios oficiales de comunicación? ¿cierto? yo me subo a los taxis y los taxistas se despeinan de la angustia de hoy y semana entonces y bueno y tienen razón uno se angustia muchísimo a ver semana pero parece todo condensarse en unos aparatos en unos aparatos y esos aparatos tienen también una conexión de poder con otros aparatos que pueden ser la administración o el gobierno y en ese conjunto pues uno puede hablar de poder pero hay otra forma que me parece más interesante o quizás también interesante que creo que usted a la que usted alude en su trabajo y es una manera bueno en esto por supuesto no estoy refiriéndome a la tesis de la Claude Muff porque ellas tienen otra perspectiva pero más en un sentido maquiavélico ¿cierto? los datos que no es el estado aparato sino es una condición una condición y esa condición humana y esa condición política los datos distinta a la condición humana entran en una en una discusión sobre lo público y ahí si conecto con con Muff y conecto con la Claude porque todo discurso es público o tiene la pretensión de ser y ustedes conocen bien las las discusiones interesantes sobre lo público y lo privado y y como aquí al producir unas imágenes las producimos como imágenes colectivas públicas y eso es eso es importante distinto digamos a una una forma privada de comunicación para hablar de un aparato también pero también una manera de entendimiento privado que tendría quizás otras dimensiones particulares cuando 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 uno toma esta esta dirección sobre sobre la política en términos de discursos de imágenes de de formas de aproximarse de crear realidades a partir de las palabras pues entramos exactamente en el campo que usted propone y me parece que en eso hay una gran razón la el marxismo y las formas de revisión del marxismo de los años 70 hicieron un aporte importante en esta en esta dirección bueno entonces en ese en ese sentido a mí me parece que para referirme un poquito a sus expertentos y a los de vallenclan no pues realmente nosotros no podemos esperar que en la política se presente nada objetivo nada lo que hay son imágenes imágenes previas y preconcepciones y prejuicios es decir es perfectos pero eso no es de uno o de otro no es de duque o de santos o de cualquiera esa es la esencia de la política en ese sentido latónico que estoy desarrollando ahorita si nosotros pensando un poquito en la lucha contra hegemónica que plantea la MOVE si nosotros habláramos de 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 cómo se realiza ese salto de una condición de sujeto pasivo a una condición de sujeto activo y si y si miramos ese doble discurso creo que lo llamaste en el artículo pues siempre piensa uno en el en el paso ¿no? cómo pasa uno de una cosa u otra ¿cierto? porque aquí estoy en una condición y debo pasar a una condición de contrapoder y ese ese sí que es una es una dificultad importante si yo reúno esa ese problema con lo que estoy diciendo es decir con el hecho de que la política es palabras y es una una escenificación de unas imágenes que se quieren comunicar pues entonces yo diría que el paso es pues es una discusión sobre una articulación de una dialéctica en fin de una una manera de conectar ambas que hacen que la persona que o el grupo que pasa de un estado al siguiente es decir una persona políticamente activa y que tiene una versión sobre el poder distinta pues esa persona también tiene que ser dramatis person tiene que asumir su función dramática y aquí usted menciona el teatro griego y ciertamente aquí el teatro griego es esencial no solamente en la dimensión estética con la que usted mencionó hace un momento sino en su dimensión política es que quien resuelve el drama es el coro ¿no es cierto? y son los asistentes el coro o sea y los asistentes definen si la obra es buena o mala es decir aquí hay un hay un tema hay un tema interesante porque no es no es aislado no es un paso de un momento a otro de ausencia de poder al poder sino yo preferiría unirlo en la forma trágica y dramática que usted lo expuso a propósito del teatro griego como una situación de relación dialéctica y lucha entre imágenes o de imágenes y eso también es una forma de de la política por eso no todas las obras terminan bien hay unas que salen chifladas y otras que terminan entre aplausos igual que en la política igual en ocasiones uno piensa en que independientemente de lo que se dijo independientemente de lo que se propuso desde el punto de vista del lenguaje pues hay aplausos y aplausos sonoros y hemos diseñado una cosa curiosa que se llama encuestas de opinión y eso nos dice que hay unos que tienen más aplausos que otros y algunos menos pero pero el el punto es 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 igual entonces hablar necio José Ignacio es hablar necio de todo el mundo nosotros hablamos necio para que que hacemos lo que si es interesante es la producción simbólica no cierto como 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 es ese ese mecanismo y que sucede un último un último asunto sobre el el diablo y el el horror y el miedo porque ambos parece que van juntos y sí que es importante para para tu trabajo y el mío que es un trabajo con una vocación filosófica profunda que es saber la verdad el diablo es es el antítesis de la verdad el diablo es el ocultamiento el diablo es la ignorancia y así en en las culturas que tú mencionas y en las acepciones griegas o latinas que tú traes a cuento entonces la ignorancia es horror la ignorancia es miedo y el cultivo de la ignorancia es vital no es cierto y ahí ahí recientemente yo creo en los últimos cinco años unas discusiones muy interesantes sobre el miedo frente a la persuasión como para poner una antítesis y que uno pudiera hacer una discusión interesante a partir de asuntos como los que tú planteas y de métodos como el que tú planteas de análisis del discurso hay formas de persuadir en el conocimiento lo que hacemos nosotros los profesores pero es que también también allí hay toda una clase de problemas enormes de cómo es que hacemos este trabajo tan interesante cierro diciendo que es interesante como el discurso cuando uno cuando uno lo piensa en inglés el discurso es speech y siempre speech discursal es público siempre siempre y el papel de los intelectuales públicos quienes tienen acceso al discurso y quienes pueden comunicar es muy significativo esos intelectuales públicos discurren para para actuar en esa forma de esa balanza entre el miedo y la persuasión que es tan tan interesante los intelectuales públicos somos también políticos como son los como son los los periodistas como son las figuras que producen imágenes ¿no es cierto? los políticos del congreso también sí y todos los que tú mencionaste también independientemente de su rol allí en todo esto me parece que hay una innovación muy grande en tu trabajo hay una ventana a partir de la cual podemos observar la política con unos lentes diferentes yo lo he hecho a través de la opinión pública y creo que se enlaza muy bien con lo que estás proponiendo allí y me parece que el valor extraordinario de este trabajo es no sólo la metodología y la manera juiciosa con que la propones y la desarrollas sino es además es además su utilidad para para una tarea de persuasión en la liberación que es de lo que se trata en el trabajo de la clave move en lo que se trabaja en la idea de hacer la política una forma de relación creativa entre personas imaginativa pero también una manera sí evidentemente liberadora de manera que creo que tu trabajo abre discusiones importantes yo he querido simplemente plantear esta que es un pequeño ángulo de lo que estás planteando allí y me parece que es un un magnífico trabajo que en buena hora lo presentas a esta a este acto y por supuesto para la discusión más amplia de la de la vida pública colombiana muchas gracias muchas gracias profesor Javier Alonso finalmente concedemos el uso de la palabra a la profesora Ángela Camargo Uribe evaluadora interna de la Universidad Pedagógica Nacional profesora Ángela adelante gracias Miguel bueno José Ignacio que más quiere que más quiere oír tengo tengo dos colegas que han tocado su artículo desde una gran cantidad de ángulos yo leí su artículo y el de Cecilia hace ya mucho tiempo como editora de la revista Folios que es donde el artículo fue publicado y pues tengo mi concepto aprobatorio desde antes de que me lo pudiera cierto esa es digamos una primera aproximación creo que en contraste con el profesor Torres yo estoy aquí en mi calidad de lingüista y no tengo pues ninguna experiencia en términos de la política más que tengo mi opinión política digámoslo así entonces voy a leer mi concepto y tal vez hacer una pregunta final que me gustaría de una opinión que quisiera que que José Ignacio me expresara respecto de una idea que tengo que surge de la lectura del 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 artículo es un artículo que desarrolla una propuesta de análisis del discurso que da cuenta de la función social política del lenguaje en su uso como agente activo y reproductor de ideologías hegemónicas especialmente como deslegitimador de formas alternativas de pensar con base en planteamientos provenientes de la sociología política y de las corrientes sociofragmáticas del análisis del discurso entre otros los autores apuntalan un enfoque para el estudio del discurso político no sólo como mecanismo mediador o simbolizador sino como escenario de lucha política este enfoque denominado análisis político de la significación conjuga agentes situaciones y propósitos para develar estrategias de manejo ideológico con frecuencia cuestionable si uno quiere la verdad digámoslo así una vez presentados los planteamientos teóricos y conceptuales que sustentan la propuesta el texto ilustra la perspectiva planteada con ejemplos tomados de la contienda electoral colombiana de 2018 se destaca en este punto de estrategia la estrategia de doble pensar la que explicó también aquí en la presentación que fue presentada de manera clara y muy ilustrativa el texto posee una excelente factura tanto por la pertinencia variedad y actualidad de las fuentes como por la solidez y contundencia de su desarrollo argumentativo resulta además muy interesante el uso de argumentos de muy diversas tesituras tienes fuentes sociológicas políticas lingüísticas e incluso literarias que es un poco el sello yo que he escuchado José Ignacio ¿cuántos años José Ignacio? como 30 lo que le otorga al documento un estatus universal útil tanto para la comunidad de investigadores afines al tema como para la academia en donde podría servir de texto base para la comprensión de una perspectiva de análisis del discurso sin duda muy necesaria finalmente el artículo constituye un aporte significativo a los estudios del análisis del discurso que buscan superar las miradas estructurales o comunicativas del lenguaje en la dirección que propone José Ignacio un poco la dirección sociopolítica y en otras direcciones que es un poco lo que me gustaría escuchar José Ignacio el título y el eje un poco de la presentación de este de este artículo pues es una metáfora el que está en el poder o el que busca el poder hace un pacto con el diablo pues digamos que una forma de estudiar el discurso político ha sido a través de la metáfora ellos se dedican pues las perspectivas de la lingüística cognitiva que es un poco la línea en la que yo me encuentro más familiarizada ¿no? George Lakoff y Ronald Langa que heride más en qué medida podría uno pues pensar en ese listado que propone de estrategias ¿no? de estrategias de doble pensar discurso político en ese sentido podría pensar uno la metáfora en desde esa perspectiva en la idea de que expresa expresó aquí en la presentación y a la que han aludido mis colegas del del panel ¿cómo es? discurso necio para necios discurso de los necios para necios la metáfora podría ser considerada una forma de una imagen una imagen como proponía el profesor Torres una forma de hablarle neciamente a los necios o algo así esa es un poco la la pregunta José Ignacio no no más reitero reitero pues la aprobación al documento y muchas felicitaciones es una titularidad que debió haber ocurrido hace muchos años muchas gracias profesor ahí tiene razón en todo esto ya me lo han dicho varios ahí y además porque es cierto mucho tiempo debía haber hecho esto muchas gracias que pena fue José Ignacio tiene tiene la palabra para referirse a las apreciaciones de los tres evaluadores adelante gracias Miguel sí pues les agradezco muy sinceramente es muy grato para mí escucharlos a ustedes expertos en diferentes facetas de los de las que toca el trabajo considero que efectivamente hay muchas cosas que podrían ampliarse que podrían posibilitar otro tipo de desarrollos o de complementos según sea el espacio en el que se haga y el medio a través del cual se haga comencemos con la pregunta de Ángela que creo que es que puede permitirnos desencadenar todo lo que se ha planteado allí a lo largo de hay una postura de la cló yo he recogido a la cló por varias cosas por ese apego al discurso apego a la palabra apego a la semiótica pero esa enorme apertura en todos los órdenes esa posibilidad de poner en diálogo todo lo que existe como él lo plantea en en alguno de sus documentos siguiendo siguiendo con esta conceptualización del discurso como esa macro categoría dice existe una intertextualidad infinita en todas las luchas sociales no hay posibilidad de decir que tienen el mismo origen y esa es una de las maneras de ser precisamente antifundacionalista que han adoptado ellos pero si dialogan el estallido social de chile dialoga necesariamente con lo que ocurrió aquí posteriormente pero dialoga también con la primavera árabe pero dialoga también con los indignados de España y con los chalecos amarillos de Francia entonces existen enunciados que podríamos ver estos cada una de estas movilizaciones como enunciados que hacen parte de un gran discurso que es en últimas esta propuesta de Laclau y él plantea que para alcanzarla es que allí vienen parte de esas dificultades para algunos teóricos de las ciencias del lenguaje y pues obviamente para nosotros desde el lenguaje igual para lograr la hegemonía dice él hay que poner en consonancia en diálogo la metáfora y la metonimia es la única posibilidad dice él y eso me hace pensar y entonces aquí me referiría a alguno de los planteamientos también de los otros profesores principalmente Javier que lo que ocurre con la simbolización del gobierno actual tiene que ver con y también algo de esto refería profesor Luis Alfonso tiene que ver con estos dos grandes grupos de guerras que vienen librándose desde la derecha mundial en contra de las posibilidades progresistas en todo el mundo la guerra mediática y la guerra jurídica a través de ellas se logra muchísimo en en el ámbito político y el ámbito colombiano no es una excepción por ejemplo tenemos en los últimos y nos toca concretamente a nosotros como universidad por la colega una gran macromentira que se ha ido construyendo desde los medios obvio con la influencia del capital principalmente financiero y de las élites de las que mencionaba el profesor Luis Alfonso que han detectado la hegemonía efectivamente no hemos construido hegemonía se llegó al gobierno y no basta con llegar al gobierno es necesario construir la hegemonía y allí viene el gran trabajo pero claro que es el primer atisbo de otra forma de hacer las cosas esa gran macromentira voy a ver unos dos o tres elementos nada más tiene muchísimas más posibilidades inicia con Petro borracho en una manifestación en Neiva luego Petro está enfermo de Asperger el síndrome de Asperger y por lo tanto es necesario casi que dejarlo a un lado o mirar de qué manera evitamos que se por lo menos se construye ese imaginario Petro es un adicto y lo plantea abiertamente María Jimena cierto y pues que lo diga ella ya hace pensar que hay pasos de animal grande detrás de esto y tocan a nuestra colega ministra del deporte estaba borracha en los juegos nacionales pero claro allí quedó en evidencia cuál era la situación y el juego que hicieron con Petro en Neiva que estuvo ocultado aquí sí fue bastante evidente tanto que miembros de la derecha colombiana salen a defender a la ministra y decir yo estaba al lado de ella y ella en ningún momento estaba borracha hubo manipulación técnica de los equipos hubo manipulación en la fluctuación de la voz todo lo que se quiera allí con todos esos elementos y muchísimos otros más por metonimia se asume que el gobierno es un gobierno de adictos ya que no se ha podido demostrar que sea corrupto y aquí viene algo que también planteaba Ángela en relación con Leikov me hace pensar en uno de sus textos cierto aquel de no pienses en un elefante lo único a quien le dicen como lo plantea Leikov hacia alguien le dicen no pienses en un elefante esa persona no puede dejar de pensar en un elefante en lo sucesivo y con esta macromentira nos están generando un escándalo con el cual se genera ese imaginario que se lo guarda la la población en general y fundamentalmente los enemigos del gobierno y se mantiene y se mantendrá y se hará mucho más explícito en otros momentos lo importante en esos casos no es que eso sea cierto lo importante es que la mentira genere un escándalo que menos cabe la dignidad del adversario político así después nada quede en firme el señor fiscal hace una serie de denuncias o pseudo denuncias las lanza al aire y después ya no se vuelve a hablar de ellas pero quedan el elefante sigue allí y además le resta tiempo a la obra de gobierno entonces si una estrategia muy bien lograda de quienes están en el gobierno en este momento que comenzó con el triunfo de Duque y que estuvo con las movilizaciones con los enfrentamientos con el gobierno en los distintos escenarios en que estaba esto posible logró la finalidad de llegar al poder por lo menos pues aquí están haciendo una estrategia que tiene multiplicidad de facetas esta de la macromentida o de las mentiras políticas que está allí la de la guerra jurídica la de la guerra de los medios la de la guerra financiera todos estos elementos están uniéndose para generar un discurso que y unos imaginarios que propicien el retorno al poder que como decía profesor Luis Alfonso pues no les ha tocado la hegemonía en esa dirección entonces las metáforas que están permanentemente allí en la vida política las ficciones que hablaba Javier pues sí efectivamente varían cambian como una obra la obra griega representada en su momento representada en el siglo XVIII representada a comienzos del siglo XX representada ahora por ahí vi que están presentando por ejemplo la orestiada que tiene un vestuario diferente tiene unas caracterizaciones diferentes no tiene por ejemplo un elemento fundamental del teatro griego la máscara mediante la cual se proyectaba la voz pero que además magnificaba para que los espectadores en un coliseo de estos en teatro un anfiteatro de estos gigantesco 20 a 30 mil personas asistiendo a un ritual y allí viene algo de lo que también planteaba Javier a un rito asistiendo a un ritual en el que si bien el coro que además es la voz del pueblo y además está en estrecha relación dialógica y en ocasiones antagónica con la divinidad soluciona algunas de las problemáticas y en ocasiones recuerden tiene que intervenir directamente el Dios porque ya no hay una manera de solucionar esas problemáticas pero hay un elemento fundamental allí en el teatro griego que tiene que ver con el hecho de verlo como un ritual el teatro era un elemento de orden sagrado y volvemos entonces a este juego de lo sagrado y lo antagónico que sería lo no sagrado o lo diabólico satánico como se le quiera llamar que es lograr la transformación emocional de los asistentes la catarsis y eso es algo que ningún otro ritual contemporáneo lo tiene asistir a la misa asistir a alguno de los cultos no le genera la transformación emocional catártica a los asistentes que si se lograba allí en el teatro griego y apaciguaban los ánimos y obviamente desde lo político pues era otra manera de mantener a las gentes que iban allí a estar todo el día en ese espacio que era sagrado pues era un Dios cierto el teatro es concebido como creación de un Dios y un Dios muy poderoso recuerden que es el Dios que fue engendrado si fue bueno más que engendrado fue si permitió que se creciera en el muslo de Zeus cuando su madre murió por haberlo visto a Zeus entonces él se abre el muslo y pone allí el feto y este se desarrolla en su muslo y es un Dios que tiene muchísimo poder pero es el Dios de la alegría también y es el Dios del carnaval entonces tiene muchísimos elementos en que esa metáfora permite la transformación del individuo si vemos que metáfora y metonimia como dice Laclau pueden estar en conjunción pueden estar en diálogo pueden caminar conjuntamente es decir la ficción ficción desde la perspectiva que lo planteaba Javier y la mentira vista desde la perspectiva de Swift o de Orwell en el momento en el que se conjugan dan cabida o dan paso a la construcción de hegemonía pero claro estos son planteamientos filosóficos que tienen además toda una exposición adicional allí por parte de Laclau me refiero fundamentalmente a Laclau porque después Mouffe se dedica a hablar de la parte fundamental de la teoría que está allí en su libro de hegemonía y estrategia socialista al antagonismo y a la concepción de la política y lo político hay otro 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 elemento que también valdría la pena y es que si siempre el político le habla tiene tiene que hablarle en necio como decía Javier nosotros los maestros también en ocasiones hablamos en necio es solo los intelectuales puros estos que están por allí más allá del bien y del mal pueden darse el lujo de tener las discusiones etéreas y lograr esas magníficas producciones por ejemplo de los diálogos de Platón o los diálogos de Stanislav Zuleta con esos grandes amigos que tenía en su momento y con los cuales podía entenderse pero por por lo demás nosotros intentamos hacer eso que los teóricos llaman transposición didáctica y es bajar de la estratosfera esas producciones y tratar de ponerlas a la altura cognitiva y comprensiva de nuestros auditorios por esa por esa razón el ejercicio puede posibilitarnos siempre una transformación no solo de nosotros como maestros sino transformación de nuestros auditorios de nuestros estudiantes que van a formar otros maestros del lenguaje que es la gran importancia del trabajo nuestro para que puedan reconocer cuando los políticos le están hablando en necio y no para que se los deje de creer lo tal porque si es su opción pues ni modos sino para que seamos conscientes en ese juego que plantea el teatro de Brex de que estoy representando pero además le muestro al espectador que yo sé que estoy representando un papel y que yo no soy ese personaje como ocurre con todo el teatro anterior y que ocurre con las telenovelas ¿cierto? tenemos el caso de una serie famosa recuerdan ustedes de este actor que encarnó a Bolívar durante muchísimo tiempo y terminó con la convicción de que en últimas él era Bolívar porque se han metido tanto dentro del papel que se han transformado es que podamos ofrecerle alternativas a nuestros estudiantes para que detecten eso para que vean que eso es una representación pero que él puede llegar a ser parte también de ese grupo actoral y que está como dice Breck llamado a ser un dirigente no solamente llamado a ser parte de los borregos que vamos detrás de alguno de ellos por eso efectivamente hay tantas aristas hay tantas cosas que se podrían trabajar como dice Luis Alfonso pues sí que nos sentemos a tomar un café y charlemos de todas estas cosas me queda la cuestión de lo que planteaba profe Luis Alfonso referido a Habermas como usted sabe pues nosotros veríamos trabajando a Habermas muchísimo tiempo también incluso con usted mismo y pues consideramos la importancia de su propuesta las estas tres esferas del mundo de la vida y demás pero en esta en este en esta propuesta pues no quisimos meter ese debate porque es que es un debate entre la propuesta de la Chloe Muf para Muf es es casi el demonio hablarle de Habermas por una propuesta de Habermas que es el consenso lo que en su momento inicial era el consenso universal para ella es imposible que la política se haga por consenso porque pues planteamiento ese modificado transformado cualificado el de Schmitt cierto el de los dos grandes grupos en oposición ella pues habla del agonismo dos grandes grupos antagónicos pero con fronteras claramente delimitadas y con discursos que intentan hacerse hegemónicos Habermas busca la racionalidad comunicativa y busca encontrar esos espacios de consenso pero Habermas ha cambiado y también Habermas ha hecho planteamientos en relación con el disenso pero ellos se quedaron solamente con el consenso bueno habría muchísimas cosas más que yo podría continuar charlando pero creo que ya vamos avanzados treinta y tantos minutos del tiempo y me da la respuesta tanto con el auditorio como con los jurados y con la universidad misma muchísimas gracias profesores y tenganlo por seguro que yo quiero seguir charlando con ustedes al respecto con Luis Alfonso que tenemos una deuda grandísima que algún día espero cumplirla y que Javier ojalá esté por ahí todavía muchas gracias muchas gracias profesor José Ignacio bueno ya para ir como finalizando el evento pues le pregunto yo a los evaluadores pueden encender sus cámaras su micrófono si hay alguna otra observación si las inquietudes las apreciaciones que ustedes le indicaron al profesor José Ignacio fueron resueltas o si por el contrario desean ampliar un poco más lo que nos acaba de exponer el profesor José Ignacio profesor Luis Alfonso en el caso mío pues pues sí hay muchos tintos pendientes vamos a resolverlos solamente para el caso de Habermas pues decirle que que lo único que me quedó a mí después de varios años de ser profesor de Habermas fue la idea de las tres esferas lo del consenso hace muchos años sobre todo cuando hablo del discurso pedagógico lo deseché porque yo no creo absolutamente en el consenso entonces sí ahí nos citamos desde ya a un tinto pero discúlpeme profesor Luis Alfonso acabo de ver algo y es referido a esto de la no alusión desde Laclau al concepto de polifonía y demás pero sí él lo que pasa es que aquí en este momento no tenía cabida pero sí ya lo decía yo no es el concepto mismo de polifonía sino de intertextualidad y de la manera como las luchas sociales están dialogando y la misma pugna política está dialogando y pues la derecha o la izquierda comparte métodos comparte perspectivas y vienen haciendo cosas muy parecidas entonces todo por eso en esa dirección pero sí tenemos que hablar tenemos que continuar hablando muchas gracias profesor Ignacio a usted maestro profesor Javier sí muchas gracias solo solo tengo una solicitud amable y es que tan pronto vayan a tomar el tinto me inviten por favor me encantará conversar con ustedes no señor creo que el ponente ha resuelto perfectamente los temas y conoce las dificultades en las que se metió a plantear un tema tan interesante de manera que muchas gracias no tengo más para agregar muchas gracias profesor Javier Alonso profesor Ángela su micrófono que todo perfecto que todo muy bien que tomen el tinto por ahí cerca de la universidad a ver si yo me colo si eso nos toca buscar por como no será uno solo también estaremos variando esos capetines bueno muchas gracias por sus intervenciones ya en este punto pues darle los agradecimientos a los tres evaluadores a los dos evaluadores externos a la evaluadora interna profesora Ángela de acuerdo con sus intervenciones y lo que nos suministraron la tarde de hoy pues los conceptos son favorables para para continuar con los trámites de ascenso de categoría del profesor José Ignacio Correa profesor pues desde la Secretaría General por parte de la universidad como siempre lo decimos en estos espacios que la cualificación de nuestros maestros de nuestros profesores es muy importante para continuar con el desarrollo y la misión de la Universidad Pedagógica Nacional nos queda un punto que es la el intercambio con la comunidad académica mientras las personas que están en el auditorio quieren brindarle alguna palabra al profesor José Ignacio lo pueden ir haciendo en el chat o si lo desean pueden levantar la mano en la aplicación y pues yo de manera ordenada les voy dando el uso de la palabra decirle a los evaluadores que en este momento les va a llegar a su correo el acta formal de este ascenso de categoría para que muy amablemente la lean la firmen por favor y nos la devuelvan al correo que les voy a enviar no sé si tengan ya una palabra de despedida profesor José Ignacio los tres evaluadores para ir cerrando el espacio felicitaciones gracias felicitaciones muchas gracias por haberme considerado como jurado para evaluar tan importante trabajo y bueno espero que me sigan teniendo en cuenta un abrazo a todos buena tarde que estén todos muy bien muchas gracias y yo pues agradecerles nuevamente a los integrantes del jurado agradecerles a todos los asistentes personas muy cercanas en lo afectivo en lo el colegaje uy apareció la coautora del texto y en especial a mis estudiantes que aceptaron la invitación estudiantes de hoy y de ayer que aceptaron la invitación a escucharnos muchísimas gracias a todos y a todas les estoy en deuda un abrazo un abrazo José Ignacio profesor Torres un gusto un abrazo muchas gracias Luis Alfonso muchas gracias Cecilia feliz tarde un chao un chao Luis Alfonso profe Javier felicidades pues voy a ir leyendo algunos voy a ir leyendo algunos mensajes que le están dejando acá en el chat para ir cerrando con el evento dice el profesor Gerald Eduardo Mateos que es el director del departamento de lengua dice que sería una serie de encuentros titulada un tinto con el diablo también nos acompaña el decano de la facultad de humanidades profesor Alexander Sely muchas gracias por participar dice que felicitaciones al profesor José Ignacio está también María Teresa dice felicitaciones al profesor titular que buen trabajo Leonardo Cano con congratulaciones mi estimado José Ignacio el profesor Álvaro William muchas felicitaciones la profesora Magda Patricia Bogotá felicitaciones profesor José Ignacio Aida Sotelo felicitaciones y pues no tengo nadie con la manito arriba en la aplicación entonces profesores muchas gracias por este espacio la universidad les agradece y pues damos por finalizada la tarde de hoy el acto protocolario para el ascenso del profesor José Ignacio Correa Medina perdón feliz tarde gracias Miguel muy amable por todo muy amable por todo hasta luego hasta luego hasta luego gracias a todos luego bueno Miguel muchas gracias entonces quedaré pendiente de todo lo que venga claro que sí profesor estaremos atentos pues ya ya falta que perdóname yo voy a parar acá la grabación gracias 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 gracias